Este tema, el grupo Los Quiero, se llama y se titula, pongan la atención, disco nuevo, Bombazos. Misteriosos de la Cucucupia, se llama Me Prometiste. Porque los sonideros también tienen corazón, también le rompen su corazón, no manches, los sonideros también se enamoran, ¿verdad? Aunque a veces no los pelan por pinches feos, se parecen a Caluda. Se llama Me Prometiste. ¡Oye! Rosalba y Luis Rangel, Caludazo para Benjamín Hernández. Los muñequitos del sabor, que regresan a la corona, se fueron hasta Jamaica a la chingada, pobrecitos. Para los mi compas desde New Jersey. Salud para la gente de Estapa Salsa, México de Femi Rossi. San Bartolito Morelos, desde Califas. Mercado Puro Perruchín, Barrio Cuarto. ¡Oye! Gran tristeza y dolor, me prometiste amor, a mi amor bonito. La mansión de Nación Verde. Con el tiempo se maduró, mi corazón, al consenso de Laura Jiménez, se enamoró de Antonio. Toda la dinastía huerta de parte del Poli, un instapa salsa. ¡Oye! 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 ¡Dice si te cambié para asesorar ese pueblita! ¡Oye! 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 Un saludo para la racita de El Gato Romero, Belón, Pecho Rallado. Toda la banda de Forgüen, Cristiana, Rosapel y Rangel. ¡Ese Caín! ¡Y los mis hermanos de Santiago Huepa! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sonido Zambuay! En el Campo Nesita Rosa. Se lo digo para mi esposa hermosa, Jessy, de Carlitos. Y Zacateco Tlaxcana. Todos los malditos facapuntos. Ese tema, Ciandaguito, Tesla, Batros Locos y Caixones. ¡Vaya! ¡Tambores! Ya recordando al marce San Luis Potosí. Toda la banda de mesa. Perla Colombiana. ¡Saludos! Ya llegó el síndrome de Sotonero de Quisquiapa, Querétaro. La cumbia con Huepa para la gente de New Jersey. ¡Oye! Todos los poblanos de Ocotlán. ¡Añones y digamos! ¡Con Caluda los recordamos! ¡Y que sigan los éxitos! ¡Con el misterioso Kiko! ¡Allá en Juiz! ¡Para mi esposa Yasmira Olivares! ¡Caluda para la gente de Yonia! ¡Puebla la Bella! ¡Salón Clunas Seca Pachitos de San Antonio! ¡Sonido Zaragoza La Diablo Manía! ¡Toda la gente de Yosucla Hidalgo! ¿Qué tal se Caluda? ¡El Tunic! ¡No hay Tunic por aquí! ¡Toda la gente de Bingo y New Jersey! ¡Activos 9! ¡Enigma! ¡Todo confirmado! ¡Sonido Misterio! ¡Sonido Ritmo y Sabor! ¡Osber! ¡Milton! ¡Watsonville California! ¡Fernando Addy! ¡Toda la banda de mesa! ¡Palmisterioso Kevin! ¡Zorro Don Memo! ¡Toda la organización Black Kid! ¡Maldito Snoopy! ¡Para Gansito Mix! ¡Toda la gente de Querétaro! ¡Saludos! ¡Para Virginia! ¡Sonido Perla Colombiana! ¡Saludo con la voz Perrona! ¡Historia Chingona! ¡Bienvenido trayectoria! ¡Panchito Quinto! ¡Toda la gente del Buco Alimentari! ¡Hasta Ontario California! ¡Frecuencia 54! ¡Algo de adicción! ¡Me muero por ti! ¡Ya llegó el Rodríguez! ¡Sonido Zaragoza! ¡Para la gente de John Guanajuato! ¡Cabezón! ¡Babies! ¡Todo el rancho de Teresita Trisco! ¡Fan Tigre Soninero! ¡Fan Tigre Soninero! ¡Desde el Estado de México! ¡De Matías! ¡Toda la banda Soninero de San Luis! ¡Para la familia Pavone, Houston y Nueva York! ¡Siempre Caluda! ¡Adiós! ¡Donde me quiero un saludo para Gabriel Islas! ¡Los quiero! ¡Para Peter el Máquina! ¡Siempre rock and roll! ¡No puedo escucharte el monstruo! ¡ PACia! ¡Jagué el Máquina! ¡Jagué! ¡Jagué el Hacerbrito con 보�le! ¡En 20 chis roles! ¡Que en suave! ¡Dongue suave!